¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risa Rizos en Español, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor suscríbanse para hacer parte de la familia rizada aquí en YouTube. Las pregunté el mes pasado qué tipos de videos querían ver en este canal. Algunas de ustedes me han preguntado por un video sobre mi rutina de mi cara, de la piel. Algunas de ustedes han notado una diferencia en mi piel y mi cara. Ya que muchos de ustedes ya saben que yo tengo problemas con acné, ustedes han notado una diferencia en mi cara, yo he notado diferencia. Mis amigas han notado diferencias, así que yo quiero compartir mi rutina, algunas de las cosas que yo he estado usando. Este video es patrocinado por Ulta Beauty y todos los productos que voy a usar en este video también lo puedes encontrar en Ulta Beauty. Y allá abajo en la caja de descripción voy a dejar toda la información de todos los productos que voy a usar en este video. So, déjame empezar con mi rutina de la noche. Tengo mi maquillaje puesto, salí a cenar y ahora estoy en casa. Quiero quitarme todo para irme a dormir. So, a empezar. Ok, pero antes de empezar quiero recordarles que hay un evento que se llama Love Your Curls que está pasando ahora en Ulta Beauty donde puedes encontrar descuentos de productos de belleza hasta 50%. Puedes ahorrar en los mejores productos de protección de la piel desde ahora hasta el 26 de enero. Todos los productos que voy a mencionar lo puedes encontrar en la tienda de Ulta Beauty y yo les voy a avisar cuáles son los productos con los mejores ahorros. Así que toma notitas. Bueno, lo primero que hago es quitar mi maquillaje. Estoy usando las toallas de Neutrogena, los Deep Clean Purifying Micellar Cleansing Towelettes. Hay varios de esta marca, pero este es mi favorito. Uso eso para quitar todo, pero como estoy evitando tocar mucho mis ojos, obvio para evitar arrugas, pero también porque tengo problemas con la vista, para mis ojos uso los Burt's Bees Eye Makeup Remover Pads que son específicamente para los ojos y son bien suaves. Ok, para lavar mi cara, hoy estoy usando el Elemis Pro Collagen Cleansing Balm. Usualmente cambio entre este producto y uno que es de marca local. Es bien grueso, pero como que se derrite en la cara y de veras recoge cualquier sucio y maquillaje que quiera. Lo que a mí me gusta hacer es usar mi brocha de Clarisonic para exfoliar. Personalmente uso la brocha para piel sensible. Definitivamente sugiero estas brochas de Clarisonic para una limpieza bien profunda. Y bueno, después de lavar uso una toalla caliente y húmeda para quitar el jabón de mi cara. Y de ahí voy con mi toner. He escuchado buenas cosas del Mario BDSU Glycolic Acid Toner, así que he incorporado eso en mi rutina. Lo que he notado es que si hay congestión en mis cachetes, eso ayuda a secarlo. Y también he notado que lo rojo que antes tenía sobre mi nariz ya no se nota tanto. So, sí me gusta este toner mucho. Y quiero avisarles que cuesta $18 dólares, pero lo puedes encontrar en la tienda de Ulta por $9 dólares el 25 de enero. Así que apúntalo en tu calendario. Y una amiga que tiene la piel increíble me contó que su secreto es de no usar crema hidratante en las noches. Solo que deje que el toner haga su trabajo. Así que eso es lo que yo he estado haciendo. Si siento que mi cara se está poniendo muy seca, entonces uso un aceite de la marca local. Pero si no, pues solo uso el toner. Pero sí incluyo una crema para los ojos cada noche. Hace poco que me mandaron una crema de la marca First Aid Beauty. Es el Fab Skin Lab Retinol Eye Cream. Solo lo he estado usando por unas cuantas semanas. Me gusta. Es muy nuevo el producto, pero va bien hasta ahora. Ok, muchas personas se olviden del cuello. Yo estoy usando una crema de Strivectin, el Advanced Tightening Net Cream Plus. Estoy obsesionada con esta crema. Tengo piel de pollo. O sea, se nota cuando tengo frío o si no me pongo crema. Pero esta me ayuda mucho. Es bien espeso y solo necesitas usar un poquito. Y yo he notado que mi cuello se siente súper suave y más firm. Ahora yo sé que es un poco caro. Cuesta $95. Pero chicas, este producto no puedo parar de usar. Así que me siento emocionada en saber que va a haber descuento el 21 de enero en Ulta Beauty. Y lo puedes comprar ese día por $47.50. Y yo estaré ahí, la primera en la fila para comprar más. So, eso es lo que yo hago antes de dormir. En la mañana, lavo mi cara con el Elemis Pro Collagen Cleansing Balm otra vez. Y esta vez no uso la brocha para exfoliar. Solo hago masaje en mi cara con el producto. Y lo quito con una toalla húmeda y caliente. Ahora, en la mañana uso el toner de Mario Bedescu de Aloe Vera. El de Glycolic Acid se siente un poco pegajoso. Y por eso es que no uso crema en la noche antes de dormir. Pero este toner de Aloe Vera se seque rápido y en una manera refrescante. En las mañanas, sí uso crema para la cara. He estado usando el Paracone MD Face Finishing and Firming Tinted Moisturizer con SPF 30. Esta crema es ligera y me da un glow bien saludable. Ahora, no me da mucha cobertura, pero creo que el glow se ve tan saludable que las cicatrices de mi acné no me molestan. Esta crema cuesta $69, pero lo puedes comprar por $34.50 el 16 de enero en la tienda de Ulta Beauty. Y bueno, otra vez más, uso la crema para los ojos de First Aid Beauty, el Retinol Eye Cream. Y para terminar mi rutina, estoy usando esta magia. El Strive Actin TL Advanced Tightening Night Cream para el cuello. Esta cosa, oh my god. Te tengo que recordar que es mitad de precio el 21 de enero. Porque chicas, es mitad de precio el 21 de enero. Ok, ya sé que esto no es cuidado de la piel, pero las quiero decir que me he sentido bien confidente con solo arreglar mis cejas, mis pestañas y un poco de bronceador. Y como antes escondía mi piel con tanto maquillaje, estoy feliz en saber que ya no necesito todo eso para sentirme bella. Bueno chicas, eso es todo mi rutina de mi carita, de mi piel. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba y no se les olviden que el evento de Love Your Skin lo puedes encontrar en Ulta Beauty desde ahorita hasta el 26 de enero. Y dos consejitos más les quiero dar para mejorar tu piel. Lo que yo hago es, yo bebo bastante, pero bastante agua. Yo hasta tengo alarma en mi teléfono para recordarme de beber una botella de agua cada hora. Hasta ocho botellas de agua. Algunas personas me van a decir que eso es demasiado, pero yo, eso funciona para mí. So, whatever. Y número dos, cada mañana yo tomo una batida, un shake. Yo lo llamo mi acne clearing shake para evitar el acné. Subí un videito en mis historias de Instagram hace unos meses atrás y desde ese momento yo he tomado esa batida casi todos los días. Número uno, porque es delicioso. Y número dos, porque está llena de antioxidantes que es muy, muy bueno para tu piel. So, allá abajo en la caja de descripción les voy a dejar la receta para ese shake. Y también les dejaré toda la información sobre todos los productos que usé en este video. Déjame saber en un comentario abajo qué es tu rutina para tu piel, para tu cara. Si hay algunos productos que te encantan y si hay algunos productos que estás usando que no funcionan como quieras. Y para esos productos que no te gustan, a lo mejor ahí en los comentarios nos podemos dar otras sugerencias de otros productos que puedes probar. Las que sugirieron este video de mi rutina de mi cara, de mi piel. Muchísimas gracias porque yo me emocionó mucho hacer este video porque me encanta la diferencia que yo he notado en mi cara. Hasta mi mamá ha notado diferencia en mi cara, mis amigas, algunas de ustedes. So, me da un poco de confianza, me da un poco like, wow, esto sí funciona. Por eso es que quise compartir con ustedes los productos que estoy usando en el momento. No se les olviden que me pueden seguir por Instagram, arroba Risas Rizos. El próximo video lo voy a subir esta semana, las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.